Aero Mundo ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aero Mundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el ingeniero geólogo Siris de León. Un destacado hombre público, un miembro de la Comisión Política del Partido Reformista Social Cristiano, un defensor de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será la licenciada Jeanine de Abasque, una líder perre deísta que quiere convertirse en presidenta de la República, en el proceso electoral, presidencial, legislativo y municipal que vamos a tener el 15 de mayo del 2016. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener una entrevista que muy amablemente nos hiciera el programa hoy mismo de César Medina y que queremos presentársela a nuestro pueblo dominicano que sigue cada domingo, que nos respalda aquí en Aero Mundo. Y dentro de un momento le vamos a presentar, como siempre, nuestra sección Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Tenemos aquí en el estudio, vamos a compartir ahora con el periodista Guillermo Gómez durante 46 años produciendo el programa Aero Mundo, que se ha transmitido durante muchos años por este canal Color Visión y es una figura de cada domingo. Ha venido al programa hoy para compartir informaciones importantes con ustedes y con nosotros. Don Guillermo, buenos días, bienvenido. Buenos días, muy complacido de estar en una tribuna al servicio de la democracia y de la libertad. Cuatro valientes. Ahora somos cinco. Que respetan la pluralidad política. Que defienden el derecho de expresarse. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Cada uno de nosotros defendemos el derecho del otro. De expresar sin miedo, sin temor. Lo que debemos hacer con responsabilidad, orientar a la opinión pública dominicana. Y estoy en una tribuna que me complace muchísimo, porque es como si fuera en mi casa, con mi amigo César, con Oscar, con Dani, con ese monumento de Don Freddy y con Luisín. Pues estoy aquí, pueblo dominicano, familia dominicana, muy contento. En primer lugar, contento por decisiones de una justicia escogida por el presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina. Que cometió el más grande abuso de poder contra un comunicador, un periodista profesional. Que por el hecho de que no se hacía en la justicia escogida por el otro. Que por el hecho de disentir cada domingo durante los 12 años de ese desgobierno corrupto, dando la cara, nos persiguió. Pero nos persiguió para dañarme a mí y a mi familia. Para meterme en la cárcel, en la victoria, antes de dejar el poder. Con un ensañamiento de odios y de rencores. Porque nunca, durante los 12 años, y cada 52 semanas de cada año, cada domingo, nunca me pudo someter a la justicia por mentirle al pueblo dominicano, por decir cosas que no fueran ciertas, cuando el país político y el pueblo dominicano en general sabe que Guillermo Gómez no le miente al pueblo dominicano. Hoy estoy contento. Pero estoy contento junto a mi familia y a los que me quieren y a los que nos dieron tanta solidaridad en momentos tan difíciles. Porque lo que voy a decir hoy es para decirte a ti, padre dominicano, jefe de familia, familia dominicana, que no se le puede tener temor al poder abusador cuando viene a destruir a un hombre público utilizando el ministerio público para perseguir por disentir de un gobierno. Hoy, ¿qué tenemos que decirte? Defiende a tus hijos cuando le presentan esa persecución política, la más grande que se ha hecho en este país en los últimos 53 años contra nosotros. Cinco allanamientos me allanaron mi casa acusando de hackeo, de uso de alta tecnología, de una persecución que ha terminado con dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia, esta que acaba de salir, esta que acaba de suceder, la Suprema Corte de Justicia de hoy, con voto unánime, diciendo que le declara inadmisible el recurso del Partido de la Liberación Dominicana contra nosotros, contra mi hijo Jorge. Es decir, ahora contra el PLD lo sanciona y lo condena. Meses antes también había declarado inadmisible el recurso del ministerio público, el que utilizó ese presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina, todavía presidente del Partido de la Liberación Dominicana, a través del multimillonario Radamés Jiménez, ese que tiene tanto miedo que anda con 15 oficiales cuidándolo. ¿Saben por qué? Porque los que cometen abuso de poder, cuando dejan las posiciones, tienen mucho miedo al abuso de poder que cometieron. Trajeron a Jenny Berenice para llevarnos a la justicia, para someternos, para meterme preso a mí, como no pudieron, metieron preso a mi hijo Jorge. Y Leónel Fernández le ordena a Radamés Jiménez, ese multimillonario que ahora tiene tanto miedo de que le pongan querella para investigar cómo fue que manejó los fondos del narcotráfico que invirtió en cárceles y que también violentó la ley. Ahora él tiene miedo, por eso no quiere el artículo 85 del Código Procesal Penal, por eso utiliza la Santa Corte, la que ellos eligieron. Pero mire aquí, jueces responsables, una Miriam Germán, un símbolo de la justicia dominicana de siempre. No voy a mencionar los demás jueces escogidos por el presidente corrupto y abusador. ¿Por qué nos favorecieron con estas sentencias? Porque no había nada que pudiera comprometer a mi hijo Jorge con violación a la ley, a la Constitución de la República, porque no lo fabricaron todo. Esta es una expresión clara. El Ministerio Público, Germán Vázquez, un fiscal responsable con el fiscal Romero, pidieron 30 años contra mi hijo en la Corte. Y después ese mismo fiscal dice, hemos comprobado que Jorge Gómez es inocente. El que tomaba y hackeaba utilizando el router abierto en mi residencia en la Avenida Enriquillo era Francis Reyes. Lo dice el Ministerio Público. ¿Quién es Francis Reyes? El director técnico del Partido de la Liberación Dominicana. El que nos puso una querella, esta querella que la dejó de firmar con responsabilidad y que nosotros lo agradecemos frente a la mentira y frente a la persecución y al abuso de poder no la firmó nunca Felucho Jiménez. Una persona, un dirigente del PLD con quien nosotros no tenemos ningún tipo de relación, al contrario, hemos combatido ideas en diferentes oportunidades no agradables. Nunca la firmó. Juan Temito Clementaz, ese otro multimillonario que llegaron tan pobres el 16 de mayo, el 16 de agosto del 96, hoy exhiben millones como Fernández, como Radamés Jiménez y no pueden justificar. Todos se retiraron. Solamente se quedó Reynaldo Párez Pérez, secretario general. y nos llevaron hasta todas las instancias. Perdimos la primera. Alejandro Vargas, un juez de acuerdo a nuestra fuente cumpliendo instrucciones del presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández, junto con Radamés Jiménez, el multimillonario que anda con tanto miedo. Hay que tener también valor cuando se quiere cometer ese abuso de poder como lo hicieron con nosotros por el simple hecho de dar la cara cada semana y disentir de un gobierno. Por eso estamos contentos aquí, pueblo dominicano, para que los padres dominicanos defiendan a sus hijos y que no salgan con la cabeza hacia abajo o con miedo. Nosotros lo que tenemos la responsabilidad de defender la palabra, la libertad de expresión que ha costado tanta sangre y tanto dolor desde aquella epopeya histórica reciente de los últimos 53 años con el ajusticiamiento de Trujillo, no se le puede tener temor al poder, solo hay que comprometerse con el pueblo dominicano y respetar el símbolo presidencial. Por eso pasó mi familia y yo nos expusieron nuestras vidas. Hoy todo lo que me hicieron ha terminado con que no era cierto. Me hicieron de todo. Mire, hasta dónde llegó la maledicencia de un hombre que fue presidente corrupto que sigue siendo para mí que patrocinó la corrupción, no solamente la patrocinó, la ejerció. Cuando le decíamos que explicara de dónde ha sacado tanto dinero para fundar desde el poder, Funglode no le gustaba. Cuando le decíamos que estaban dándole aportes económicos millonarios, a quienes él le daba contrato en su desgobierno corrupto a extranjeros y dominicanos, no le gustaba. Cuando le decía que como presidente de la república, que como presidente del partido de la liberación dominicana, que como político, como abogado y como ciudadano ejerce la simulación política todavía hoy para burlarse de ti, para burlarse de mí, para burlarse de todos, porque es un verdadero simulador no sólo de la política, sino de su ejercicio práctico, enfermizo, porque este hombre está enfermo y borracho de poder. Y mire ahora, los jueces de la suprema no pudieron hacer nada para favorecerlo, porque no había nada como favorecerlo. Esta es una carta firmada por Leónel Fernández Reina, 23 de diciembre del 2012, un expresidente, un hombre que dice ser educado, un hombre que dice que es respetuoso del pueblo, un abogado introdujo esta carta cuando estaba en la corte de apelación de contrabando para que los jueces dijeran que él le había dado un poder a Reinaldo Parejo, también en violación a la ley, no lo sabe hacer. Y miren, pueblo dominicano, una certificación donde dice que de ningún modo hago contar que en dicho expediente no figura depositado ninguna carta por el partido de la liberación dominicana, debería darle vergüenza a este hombre malvado que ha abusado de una familia y de un hombre que no le tenga el poder, al poder perder cuando estaba en el poder, solo defiende al pueblo dominicano. Todavía no fuimos a todas las instancias, ahí andaba Radamés Jiménez, el multimillonario, cumpliendo órdenes de León y Fernández, hablándole a jueces para que no condenaran a mi hijo, el mismo que logra que Alejandro Vargas, ese juez, darle la atención permanente mandara por tres meses preso a mi hijo, pero oiga dónde, a la cárcel más peligrosa de la República Dominicana, donde estaban los peores delincuentes, 19 de ellos, los extradictables, había que ver aquella cárcel, también nos defendimos, salimos de allí, mi hijo nunca se enfermó, vimos la cara con la verdad frente al abuso de poder, familia Dominicana, ustedes vieron todas las acusaciones, usted vio una fiscal del distrito, Jenny Berenice, la trajeron de Santiago, para que me metiera preso a mí, no pudo, se agarró para meter preso, con abuso de poder, contra mi hijo, 8, esa Jenny Berenice, que tiene tantos pecados mortales, y que llegó allí, para defender los intereses, de ese presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández, es la que está como fiscal del distrito nacional, la que abusó de poder contra nosotros, y mi familia, y mi hijo, cumpliendo instrucciones, es verdad, presionada permanentemente, por ese cobarde, por ese multimillonario sin explicación, al pueblo, don Radame Jiménez, ahora ella, abandonado, se ha dado cuenta, dice ella, de que estaba en un camino equivocado, y ahora no quiere ya saber de Fernández ni de Jiménez, ni de nada, pero tengo que decirte familia dominicana, que llegaron lejos, llegaron muy lejos cuando dos ministerios públicos, escogidos por Radame Jiménez, dos ministerios públicos, abusadores, que pudo haber pasado de todo en mi oficina, recuerden, primero allanaron mi casa, simultáneamente, con cinco helicópteros, 62 soldados de fuerzas especiales, en mi casa, 48 en mi oficina, de Aeromundo, en la 27 de febrero, simultáneamente, allanaron la oficina de abogados de mis hijos, también rodearon el periódico El Siglo, y mi villa en la romana, dos helicópteros con soldados y 72 hombres, también fueron simultáneamente, porque Leónel Fernández Reina, ese presidente cobarde, corrupto, que patrocinó la corrupción sin sanción, que hizo a la mayoría de los miembros del comité político y del comité central, multimillonarios, Guillermo, el tiempo se nos fue, dos minutos, dos minutos, te quito, multimillonarios, ¿para qué? Para seguir siendo el jefe del país, el dueño de buscar siempre retornar al poder, familia dominicana, pueblo dominicano, me ven indignado, no estoy indignado, lo que pasa es que cuando toco este tema me llega aquí al corazón, no tenemos odio ni rencor contra nadie, conocemos a cada uno de los autores de este abuso de poder, el más grande, por el hecho de disentir, expresarlo y defender tu democracia y tu libertad, pueblo dominicano, hoy te pedimos que lo que necesitamos en la república dominicana es que cada cuatro años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente, lo que necesitamos no es el continuismo porque eso produce autoritarismo y atenta contra ti, familia dominicana y contra todos, hoy te pido familia dominicana que ese Leonel Fernández Reina a quien no le tenemos odio ni rencores ni a doña Margarita, otra actora principal con otras personas, a nadie le tenemos esa, esos rencores, 231 videos con todas las entrevistas de mis invitados principales, me lo sacaron, todos nos lo han devuelto, concluyo diciendo sin temor ni poder, sin temor al poder político, periodista dominicano, comunicador dominicano, no tengan miedo de expresarse, no le teman no le teman al poder político, no importa el que esté en el poder, cumplan con su deber, no se atemoricen, ni siquiera frente a un abuso, de poder, como hicieron conmigo, 268 miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional de fuerzas especiales, gracias, don Guillermo Gómez, la próxima ocasión en que estemos aquí vamos a hablar con Guillermo de política para que nos diga sus orientaciones, pero déjame darle las gracias a este equipo, que es mi equipo, dentro de la democracia y de la libertad, seguro, no es más algo de justicia que usted también tuvo la oportunidad de expresarse como lo ha hecho, estamos satisfechos con la, Guillermo se siente feliz porque el caso de su hijo ha terminado, el que es padre sabe lo que pasa uno cuando un hijo puede verse involucrado en una situación como la que le ha tocado vivir a la familia de Guillermo Gómez, así que nos satisface lo que, el desenlace, qué bueno que ha sido así para tranquilidad y regocijo de la familia y para tranquilidad de Guillermo que tiene que cada domingo que estar exponiendo sus ideas de la forma en que ha acostumbrado a hacerlo durante tantos años. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero geólogo Siris de León, un destacado hombre público que defiende la democracia y la libertad en la República Dominicana, miembro de la Comisión Política del Partido Reformista Social Cristiano, un discípulo del prócer Joaquín Balaguer. Ingeniero geólogo Siris de León, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted nos dijera por qué usted afirma que la democracia dominicana de hoy necesita un cambio político en el proceso electoral, presidencial, legislativo, municipal del 15 de mayo del 2016. ¿Qué podría usted decirnos? Saludos don Guillermo, saludos a todo el país, gracias sinceras por permitirme este diálogo con usted y con todo el pueblo dominicano. Le diría que la democracia dominicana necesita urgentemente un cambio porque el continuismo es malo, muy malo y en toda sociedad organizada se aspira a que haya un cambio permanente de partido, a que haya un cambio permanente de presidente, a que haya un cambio permanente de legisladores, alcaldes, concejales, que haya una renovación del liderazgo político que tiene en sus manos la administración pública. cuando usted deja que un determinado líder político o una determinada estructura política se enquiste indefinidamente en la administración pública, eso va produciendo un cansancio en la sociedad que no ve respuestas oportunas e importantes para los problemas que le golpean cada día. Mire usted como los funcionarios que están en la administración pública de hoy son los mismos funcionarios que usted ha conocido desde el año 1996. No ha habido una renovación, por eso el pueblo dominicano pide, reclama, exige que haya un cambio en la administración pública y para eso los partidos políticos del sistema necesitan ponerse de acuerdo para producir esa renovación que es tan aclamada por la población y que necesariamente es saludable para toda nuestra nación. ¿Cómo le preocupa la crisis en los hospitales de los pobres en tiempo de tantas enfermedades? ¿Qué diría un líder, un hombre público que le preocupa la pobreza? Le diría don Guillermo que el pueblo pobre entiende que los hospitales dominicanos están al borde del colapso. Aquí hoy día se ha multiplicado la chikungunya, el cólera, la leptospirosis, la gripe, la conjuntivitis, las enfermedades se han distribuido a todo lo largo y ancho de la República Dominicana y no ha habido una adecuada capacidad de respuesta del sistema hospitalario dominicano. Sobre todo, don Guillermo, porque usted sabe muy bien, como lo sabe todo el pueblo dominicano, que a los hospitales públicos va la gente de escasos recursos económicos, la gente que no tiene recursos para pagar un centro médico privado. Y en función de eso se entiende que el Estado dominicano debía hacer las inversiones necesarias en medicamentos, en buenos médicos que tengan buenos salarios, en buenas camas, en buenos almacenes de medicinas, de sangre, de suero, de plasma, para poder darle una respuesta adecuada a ese ciudadano pobre que llega al hospital. Sin embargo, la realidad es otra. Se ha querido presentar ante la sociedad como un problema de la administración particular de cada hospital. Y lo que se hace desde el Ministerio de Salud Pública es que se destituye a un director de hospital y a otro director de hospital y al otro. Pero eso no responde a la raíz del problema. No va a una solución estructural del problema en el sistema de salud. Aquí en la República Dominicana no se prioriza la inversión en el sector salud porque para los gobiernos los pobres no cuentan. Si los ricos fueran a los hospitales pobres, entonces los hospitales de los pobres recibirían suficiente presupuesto. Pero con los presupuestos exiguos, escasos, minimizados que reciben los hospitales públicos no hay manera de que se pueda dar una adecuada atención a esa gente pobre. Vaya el Darío Contreras, vaya al hospital Robert Rick Cabral, mejor conocido como Angelita. El Angelita apenas ha recibido el presupuesto de los primeros dos meses. Lo demás no lo ha recibido. Es un hospital que está al borde de cerrar por falta de esa asignación presupuestaria mensual que tiene que llegar al hospital. Y lo mismo usted lo ve en los demás hospitales. En consecuencia, el pueblo pobre, don Guillermo, se queja amargamente de que no hay centros de asistencia que puedan recibir tanta y tanta gente que hoy día está enferma de tantas y tantas enfermedades que se han multiplicado de repente y no hay una respuesta adecuada del sistema de salud en la República Dominicana. Ingeniero geólogo Siris de León, El País Político sabe que usted es uno de los miembros de la Comisión Política del Partido Reformista Social Cristiano. Hoy, esa institución del patriota Balaguer hace silencio. No defiende al pobre, no defiende a la clase conservadora que tradicionalmente militó y apoyó al Partido Reformista Social Cristiano. ¿Qué está pasando? Mire, don Guillermo, qué bueno que usted me toca ese tema y qué bueno que usted presenta como plataforma de la pregunta a Joaquín Balaguer, un hombre que siempre se preocupó por la gente pobre, un hombre que siempre se preocupó por el incremento de los precios de los productos de primera necesidad y era capaz de llamar por teléfono a cualquier secretario de Estado o director general para reprocharle porque algún producto de primera necesidad hubiese subido un cheles o dos cheles o tres cheles. Balaguer es un hombre preocupado por el pueblo. El Partido Reformista tiene que seguir ese ejemplo de Joaquín Balaguer. Y si bien es cierto que el Partido Reformista hoy día es un aliado del Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno, eso no le impide al Partido Reformista hacer un correcto ejercicio de oposición para defender a la población. Oposición no es simplemente cuestionar permanentemente al gobierno. Oposición es decirle al gobierno cuáles son las medidas pertinentes y oportunas que tiene que tomar para defender a esa gente pobre que vota cada cuatro años por un partido y por un candidato presidencial con la expectativa de que le ayude a mejorar sus condiciones de vida. Ese debe ser el discurso del Partido Reformista. El partido debe transitar todos los caminos de todos los barrios pobres de la República Dominicana con un mensaje de esperanza. Eso es lo que debe hacer el partido. Sin embargo, mucha gente del partido entiende que no es elegante que se haga oposición cuando algunas figuras importantes del partido están en el gobierno. Y yo creo que pueden hacer ambas cosas a la vez. Pueden, algunos de ellos, estar ahí, pero al mismo tiempo llegar cada día al Palacio Nacional con una propuesta de solución para problemas de agua potable o de energía eléctrica o de educación o de salud o de ambiente. Pero ahora hace silencio en medio de una crisis hospitalaria. Eso es lo preocupante. Y ahí es donde el pueblo dominicano le ha ido dando la espalda gradualmente al partido aunque el partido pueda recuperar ese espacio. Cuando usted ve las encuestas nos coloca en una posición preocupante. 2% 3% Cuando usted bien sabe y el pueblo dominicano sabe que aquí uno de cada tres dominicanos es un admirador de Joaquín Balaguer. Lo que quiere decir que ese fue un balaguerista y quiere volver a seguir siendo balaguerista sobre la base de que su partido levante la bandera de defensa de los intereses de la gente pobre. Y yo creo que esa es la tarea que tenemos por delante en este momento como partido reformista. Yo trato de ser distinto en ese sentido y trato de llevar un discurso como el que quiere escuchar la oposición dominicana, el pueblo dominicano, la gente pobre dominicana. Mire por ejemplo don Guillermo, si usted, el pueblo dominicano y yo revisamos el gasto del gobierno en el periodo enero-abril del año 2014 vamos a encontrar que el total ejecutado por el gobierno central fue 190 mil millones de pesos. Ahora, usted sabe una cosa don Guillermo, de esos 190 mil millones de pesos que gastó el gobierno entre enero y abril de este año 2014, 67 mil millones de pesos fueron gastados en el servicio de la deuda, 57 mil millones de pesos fueron destinados a transferencias corrientes entre las instituciones y oiga esto, 35 mil millones de pesos se gastaron en servicios personales, lo que quiere decir que el grueso del gasto del Estado se fue en pago de deuda, en transferencias y en pago de nómina lo cual no es reproductivo, por tanto, para obras solamente quedaron 8 mil millones de pesos, con 8 mil millones de pesos don Guillermo, usted no construye una presa, por eso las presas están paradas, los cadales de riego están parados, los acueductos están parados, mire usted como para materiales y suministros, solamente se destinaron 6 mil millones de pesos, con razón don Guillermo, los hospitales no tienen medicinas, con razón usted ve que las plantas de tratamiento de aguas servidas en los pueblos están paradas porque no hay materiales para que eso funcione, entonces usted se va a encontrar don Guillermo con lo siguiente y es que cuando usted revisa el cuerpo del gasto va a encontrar que 35% fue lo que se destinó a la deuda, 30% a transferencia corriente y 19% a servicios personales, entonces cuando usted revisa el componente obras, solamente queda un 4% y cuando usted revisa materiales y suministros, 3%, eso quiere decir que cuando usted suma 35% de la deuda, 30% de cada transferencia corriente y 19% de servicios personales, usted tiene que el 84% del gasto público se ha ido a un sector no reproductivo y un país no se puede desarrollar cuando invierte el 84% de su presupuesto en sectores no reproductivos, pero lo preocupante es lo siguiente y es que cuando usted toma la deuda pública del sector no financiero, va a encontrar que a septiembre del 2012 era de 19.296 millones de dólares, equivalente a un 32.7% del producto interno bruto, pero cuando usted lo compara con abril de este año 2014, se encuentra que ha subido a 24.158 para un 38.7% del producto interno bruto, ¿qué quiere decir eso? Que en los últimos 19 meses, don Guillermo, nuestra deuda pública ha subido 4.862 millones de dólares para un 7.8% del PIB, si eso lo extrapolamos hacia agosto del año 2016, que viene por delante, entonces habríamos tomado prestado 12.285 millones de dólares para un 19% del producto interno bruto, ¿cuántos proyectos con tasa interna de retorno superior al 20% se han desarrollado con esos gastos? Entonces, ahí es donde está la preocupación don Guillermo del pueblo dominicano, y por eso yo trato de llevar un discurso claro, coherente, siguiendo esa línea que llevaba Joaquín Balaguer como un auténtico reformista, como un balaguerista, preocuparme por el pueblo pobre que quiere que el dinero de la administración pública se invierta de forma correcta en proyectos reproductivos que produzcan riqueza, porque la única forma don Guillermo de reducir la pobreza es enseñar al pobre a producir riqueza e invertir los recursos públicos en proyectos que tengan tasa interna de retorno alta para que la gente sienta que realmente está construyendo riqueza y está mejorando sus condiciones de vida. Ingeniero geólogo Siris de León, un defensor de democracia y un líder político que condena el abuso de poder, hoy el partido de la liberación dominicano fue condenado en los tribunales de la república, en la suprema corte de justicia, precisamente por la persecución política contra mi familia y mi hijo Jochi. ¿Qué diría usted? Me diría don Guillermo que en el caso de la persecución política de Leónel Fernández y el partido de la liberación dominicana contra usted y donde el pueblo dominicano se puso del lado suyo porque se vio desde el principio que era un abuso de poder por el aparataje militar que se montó y una campaña de difamación contra usted y contra su hijo Jochi. Eso evidentemente que tuvo peso frente a la suprema corte de justicia, frente a jueces que fueron designados por el propio Leónel Fernández Reina pero que entendieron que ellos se deben a la justicia, se deben a la verdad, se deben a la ley y que cuando se ponderaba de manera justa, de manera equilibrada el caso suyo se veía que había una persecución política y una intención de dañarle a usted y a su familia con un expediente prefabricado simplemente por esa posición firme, enérgica, válida que usted ha asumido en esta tribuna frente al pueblo dominicano de decir verdades y a Leónel Fernández no le agrada que se digan verdades, por eso esta sentencia de la suprema corte de justicia sienta un precedente porque está condenando a un partido político a el pago de todos los gastos que tienen que ver con lo penal y con lo civil en el entendido de que en todo momento aquel expediente presentado por el partido de la liberación dominicana era carente de sustentación, era carente de validez y usted hoy día ha salido por la puerta grande, por la puerta ancha y el pueblo dominicano lo reconoce y lo aplaude y ahora el partido de la liberación dominicana ha salido por la puerta de la vergüenza, por la puerta de atrás y ha quedado demostrado que Leónel Fernández fue un hombre que trató de hacer daño moral y daño psicológico a su familia y con esta sentencia de la suprema corte de justicia usted queda reivindicado, su hijo queda reivindicado y el pueblo dominicano ha visto de que lado estaba la verdad que era del lado suyo y de que lado estaba la falsedad que era del lado del partido de la liberación dominicana yo le felicito a usted felicito a Jochi y felicito a los jueces de la suprema corte de justicia don Guillermo que tuvieron el valor de superponerse a criterios políticos para emitir una sentencia en base a la ley en base a la verdad en base a la razón que es como se espera en una sociedad organizada y civilizada que haya verdadera justicia así que felicidades para los jueces y felicidades para usted don Osiris de León vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación mi exhortación don Guillermo sería al honorable señor presidente de la república Danilo Medina que piense que como se acerca el mes de agosto y la gente siempre en agosto espera cambios importantes a la administración pública que comience a pensar en introducir cambios a la administración pública la gente quiere ver caras nuevas quiere ver ideas nuevas quiere ver proyectos nuevos quiere ver una concepción filosófica de la administración pública que sea distinta a la que ha estado viendo en los meses anteriores de ahí que si el presidente de la república lograre introducir los cambios administrativos que espera la sociedad dominicana su popularidad va a seguir siendo alta como ha estado hasta ahora porque ciertamente él ha tratado de interpretar de forma correcta el sentir del pueblo dominicano y en este momento una parte importante del pueblo dominicano pide que haya cambios urgentes en la administración pública porque quiere ver gente diferente tomando medidas diferentes que vayan en beneficio de ese pueblo dominicano sobre todo en el sistema de salud que está tan deteriorado y que tanta gente hoy día está enferma y que espera una respuesta inmediata urgente por parte del sistema de salud del gobierno dominicano ingeniero geólogo Siris de León usted aquí siempre tendrá muchas oportunidades ustedes lo que conforman el liderazgo político de la nación y que defienden la democracia y la libertad sin miedo tienen que tener muchas oportunidades pero muy especialmente usted un hombre justo y solidario aquí siempre tendrá las puertas abiertas amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el ingeniero geólogo Siris de León un destacado hombre público un discípulo de Joaquín Balaguer miembro de la comisión política del partido reformista social cristiano y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será la licenciada Jeanine Davasque una líder perreguista que quiere ser presidente presidente de la república dominicana a partir del proceso electoral presidencial legislativo y municipal del 15 de mayo del 2016 el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestra invitada la licenciada Jeanine Davasque la primera mujer y líder perreguista que quiere ser presidente de la república para gobernar bien al pueblo dominicano hoy vamos a tener una entrevista corta con la licenciada Jeanine Davasque porque no tenemos tanta disponibilidad de tiempo vamos a hacer un programa especial para que usted pueda exponer exponerle al país al país político lo que usted quiere como presidenta de la república para su pueblo para el pueblo dominicano y nuestra primera pregunta ¿por qué usted renunció del partido revolucionario dominicano en estos tiempos en que hay que fortalecer la democracia y la libertad en la república dominicana que podría usted decir primero don guillermo agradecida como cada vez por la oportunidad que usted nos da a todo el pueblo dominicano especialmente a nosotros los perreguistas de buena voluntad de buen corazón que siempre hemos luchado tanto por la democracia de nuestro país y de nuestro partido en segundo término felicitarlo felicitarlo a usted y a su familia por el éxito que han obtenido digamos que en esa valoración con relación a la sentencia de la suprema corte de justicia que ha tenido el pueblo dominicano no porque el pueblo dominicano nunca se confundió sino el partido de la liberación dominicana que de nuevo ha sido estocado con esta sentencia en donde le dan ganancia de causa a usted y a su familia y en donde lo condenan como partido los perreguistas que lo queremos y el pueblo dominicano se siente regocijado con usted y su familia por este triunfo de la institucionalidad y de la democracia en la república dominicana usted es un vocero del pueblo y como tal yo hoy quiero reconocerlo así que muchas felicidades yo me siento particularmente como si fuera ganancia propia de verdad por otro lado porque renuncié del PRD don Miguel porque estoy convencida súper convencida ya hasta la saciedad después de dos años de lucha a lo interno del PRD después de dos años en donde se me ha maltratado en donde nosotros hemos incoado instancias en donde se le ha desconocido el derecho individual a cada uno de los que disienten de Miguel Vargas Maldonado que en ese partido minoritario en el que ha convertido ese inteligen que ha convertido al PRD Miguel Vargas Maldonado no hay nada que buscar que Miguel Vargas Maldonado está comprometido con el continuismo de Leonel Fernández está comprometido con toda esa mafia peledeísta que ha abrazado ya al PRD minoritario y que quiere convertirlo como otros partidos del sistema en un partido bisagra en un partido al interés de la vuelta al poder de Leonel Fernández absolutamente convencida no solamente por las más de 30 sentencias del Tribunal Superior Electoral sino por la última sentencia del Tribunal Constitucional que nos confirma que ese tribunal es el tribunal superior para poder llevar a cabo esa estrategia diseñada por Leonel Fernández y ejecutada por Miguel Vargas desde el PRD el hecho de que Miguel Vargas no haga la oposición que tiene que hacer el hecho de que Miguel Vargas camine de la mano con Leonel Fernández en muchísimas decisiones del país que coincidan en su visión nos dice claro por dónde va ese partido renuncio del PRD porque en el PRD minoritario en el que ha convertido este instrumento de la democracia Miguel Vargas se han abandonado los valores don Guillermo se han abandonado los principios se ha abandonado esa mística PRDista de conectarse con la gente de la democracia interna de la institucionalidad de la transparencia en los procesos mire como nosotros estamos viendo cómo designa la juventud en un cuarto cerrado cómo se toman decisiones con respecto a quién va a dirigir las mujeres cómo se toman decisiones con respecto a las convenciones de manera unilateral parcial entonces para qué uno estar en un partido como ese sin dignidad sin nada de más de que tenemos dos años fuera del PRD don Miguel porque Miguel no nos ha querido abrir la puerta Miguel no nos ha querido no ha empujado cuando hemos querido entrar a nuestra casa entonces para qué pertenecer a una entelequia de partido en el que ha convertido al PRD ahora yo le digo una cosa yo renuncio pero vuelvo inmediatamente el PRD cambie de manos vuelva las manos de PRDista de corazón nosotros estaremos ahí porque hemos dado nuestra vida y nuestra vida política y útil para los servicios de ese partido y aunque hoy estamos obligados a caminar a presentar otra opción para las aspiraciones legítimas de los compañeros a través de otro partido del sistema nosotros entendemos que esas tres letras que representan el PRD yo siempre he dicho que el PRD no son tres letras ni quien los dirige ni un local es un sentimiento es una mayoría y la mayoría está de otro lado en estos momentos pero usted está comprometida con el cambio político usted está comprometida con la lucha contra el continuismo del partido de la liberación dominicana absolutamente y estamos caminando hacia presentar nuestro proyecto político por el PRD mayoritario que somos las mayorías que tenemos más de 20 ya juramentaciones de provincias que en el día de ayer estuvimos en Puerto Plata que hoy vamos a juramentar nuestro frente magisterial hoy domingo que esta tarde vamos para Monteplata que estamos caminando juntos que es una especie también de renuncia masiva porque cuando usted se juramenta por otro lado usted inmediatamente está dejando eso que yo creo que estamos caminando en el mismo propósito estamos ahí en ese PRD mayoritario que deberá ir a este espacio político llamado convergencia que ha sido exitoso en todos los países en donde se ha implementado y que deberá con esta fuerza sinérgica sacar del poder al PLD y no permitir que vuelva Leonel Fernández que es la desgracia más grande que ha tenido la República Dominicana Licenciada Janilda Vázquez vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación y muy pronto la vamos a tener aquí por más tiempo para que les ponga al pueblo dominicano todo lo que usted desea como Presidenta de la República muchas gracias don Guillermo estamos seguros que sí bueno primero reiterar mi felicitación a la familia por el éxito jurídico obtenido esto nos da un poco de alivio verdad ante la falta de atención jurídica a la que nos venía acostumbrando estas altas cortes todas combinadas con un poder fáctico es un alivio yo pienso que para la sociedad dominicana esta sentencia que usted ha obtenido y por otro lado decirle al pueblo dominicano que estén seguros que nosotros a través del PRD mayoritario y de la convergencia vamos a rescatar este país vamos a hacer que el modelo económico agotado que ha mantenido el PLD no importa si se llama Leonel Fernández o Danilo Medina este alto costo de la vida que está acabando con la familia dominicana este desempleo que en cada casa más de cuatro personas están sentadas esta inseguridad ciudadana en donde usted se siente preso en su propia casa nosotros tenemos que cambiarlo con un modelo económico agotado que no obstante tener un crecimiento más que muchos países no hemos logrado disminuir a nuestros pobres esa brecha grandísima que hay entre ricos y pobres y que la clase media está más empobrecida como muy bien usted señala en todos sus comentarios así que al pueblo dominicano mucha fe nosotros tenemos un proyecto real que lo comprende que representa a ese ciudadano a esa ciudadana a esa mujer que trabaja que lucha y que vive por su país y que nosotros a través de nuestros proyectos políticos que somos igual que tú igual que tú mujer dominicana igual que tú madre dominicana que sabe lo que tú estás pasando y que como tú lo has sufrido puede representarte y tenemos esta opción para la presidencia de la república muchas gracias don Guillermo licenciada Janita Vázquez usted va a tener muchas oportunidades siempre la tendrá aquí en Aeromundo nosotros creemos que ustedes esas líderes esas mujeres que como usted representan esperanza y que representan también el sentido de muchos que desean verla hacer oposición y usted la hace nosotros creemos que usted tiene que tener muchas oportunidades para seguir para seguir en el combate político para seguir luchando contra el continuismo y por el cambio político le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición muchas gracias amigos televidentes le hemos presentado a la licenciada Janir Davázquez quien es una líder perdeísta que quiere ser presidente constitucional de la república y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez en esta audiencia que nos concede cada domingo muy amablemente señor presidente ya sabemos que usted está regresando al país desde Roma luego de que el padre el santo padre Francisco el papa le otorgara una audiencia privada privilegiada al jefe de estado de la república dominicana eso constituye un orgullo para toda la familia dominicana que el santo padre le otorgara una audiencia privada para mandarnos las bendiciones a un pueblo dominicano en su gran mayoría católico hoy también tenemos que decir que el próximo miércoles vamos a tener la visita oficial del vicepresidente de los estados unidos de américa josep biden que va a permanecer en la república dominicana unas 48 horas y que usted lo va a recibir en esa condición de vicepresidente de los estados unidos donde van a discutir temas bilaterales del interés de la república dominicana y de los estados unidos una visita importante y además una demostración de que usted tiene el privilegio de recibir al vicepresidente de los estados unidos cosa que nunca logró el presidente corrupto y abusador de leonel fernández reina ese que desgobernara la nación con corrupción durante 12 años ahora nuestras fuentes nos dicen que usted será invitado a la casa blanca por el presidente de los estados unidos de américa que bueno que así sea por otra parte señor presidente hoy tenemos que agradecer tanta solidaridad de tanta gente buena del pueblo de todas las clases sociales que se han sentido regocijadas con el resultado que hemos tenido de esa persecución política de ese gran abuso de poder que cometiera contra nosotros contra mi familia y contra mi hijo hoy ese presidente corrupto y abusador de leonel fernández reina todavía presidente del partido de la liberación dominicana la suprema corte de justicia porque fuimos a todas las instancias defendiendo el honor de nuestra familia y frente a este abuso de poder y que ha sucedido que la suprema corte de justicia declaró inadmisibles los recursos del ministerio público que utilizó el presidente corrupto y abusador de leonel fernández reina para perseguir por el simple hecho de que guillermo gómez disiente de ese presidente corrupto y de su administración por eso nos persiguió y gracias a dios siempre dios tenemos que agradecerle que el poder abusador no pudo frente a la verdad rechaza acción del pld del pld contra hijo de guillermo gómez suprema corte condenó al partido oficial a pagar las costas penales y civiles un precedente precisamente para los abusadores del poder y por eso aquí en aerobundo en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad que no le teme al poder político abusador siempre sin temor ni favor va a mantener el respeto al símbolo presidencial pero nunca va a callar para expresar en defensa del pueblo lo que otros callan crece el mercado de medicamentos falso ese es muy grave y usted lo sabe señor presidente porque más de 1300 millones medicinas falsas cuando tanta gente hoy está sufriendo de enfermedades producto de diferentes motivos por eso tenemos que cuidar la salud del pueblo y las autoridades señor presidente del ministerio de salud tienen que parar la venta de estos de estos de estos criminales que venden medicamentos falsos álvarez bogar un destacado don fernando álvarez bogar aboga por una profunda reforma de la educación dominicana un hombre de estado que hay que escucharlo leyes contra la corrupción reducida a simple papel esa es una obligación que tiene usted por delante como administración y como el primero de todos matan a tres mujeres más y ya van diez víctimas en junio eso alarma a la ciudadanía pide al gobierno haitiano dotar de papeles a ilegales un reclamo justo Jordi confía aplicarán condena adecuada el hijo de negro veras ese que le hicieron un atentado todos la sociedad dominicana está esperando la condena que deben hacer los tribunales de santiago los dominicanos juegan más de 300 millones de pesos al día eso es lamentable ocupan 8 mil 449 sacos de carbón vegetal en el sur eso hay que pararlo hospitales reciben a diario 600 y 300 casos de chikungunya está acabando en todo el país cancillería dice ha dado todas las facilidades a Haití para documentar sus nacionales en la república dominicana eso es correcto la zona franca del país tienen 150 mil empleados nos llenamos de regocijo acusa Haití de negociar con plan de regularización están cobrándole a los haitianos hasta 130 dólares eso no puede ser el país está estancado en competitividad eso hay que resolverlo señor presidente hoy usted regresa a la república dominicana para gobernar no bien hoy tengo que decirle señor presidente que la familia dominicana empobrecida y la clase media empobrecida hoy está preocupada cada vez más preocupada no hay dinero en la calle señor presidente nos dicen tantas madres padres y jefes de familia diga algo don Guillermo que el gobierno ponga circular dinero no hay dinero en la calle la crisis económica se agudiza a todo lo largo y ancho de la república escuche la voz del pueblo señor presidente y sabemos que usted lo hará reflexione usted y nosotros señor presidente en estos tiempos de fortalecimiento democrático y que la justicia como lo acaba de hacer la suprema corte de justicia jueces elegidos por el presidente corrupto y abusador de leonel fernández reina le dijeron que no que no había nada contra esa persecución política contra ese abuso de poder contra mi familia contra mi y contra mi hijo Jorge hay esperanza muchas gracias y como siempre queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que se empobrece a todo lo largo y ancho de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere que se empobre mundo.